Hey muy buenas a todos mis queridos chumsukes y estamos otra vez aquí de vuelta con un nuevo video y esta vez les traigo el especial 10k si hace un chingo de tiempo que llegamos a los 10k pero esta vez les traigo el 10k ahorita mismo y muchas gracias por seguir este canal y ahora si disfruten de este especial todo comienza en la mansión de nuestros héroes favoritos que ya los conocen todos donde yunyun era la protagonista pues decía que si no pasaba estaba en las pruebas pues valería yonga para hacerla la prueba necesitaba un compañero del cual darnex se mete diciendo que ella será su guardián en esa prueba pero todo cambia de dirección ya que kasuma quería ser también el guardián y irse rápido de axel ya que en el anterior volumen en el volumen número 13 duke un ángel caído que se enfrentó a wix le advirtió que el ejército del rey demonio pues puso sus ojos en axel y así kasuma pues decide correr que tiene de malo apoyar a una importante amiga como yunyun en esa prueba decía kasuma si soy su amiga eso nada más lo pensó yunyun todos estaban en contra de nuestro olor hasta que aqua abrió la boca sabes ni ni de que morí solo quieres huir porque el ejército del rey demonio viene hacia ti la diosa inútil dio en el clavo otra vez así toca en la puerta kasuma al abrir la puerta se da cuenta de que es la del gremio o sea luna y le dice que tiene una persona preguntando por él pero nuestro olor solo dijo que ya se va de viaje y que no le importa y que y que además le vale el gremio que diga eso le vale ñonga ya que se va a ayudar a una especial amiga para él la del gremio solo dijo que es una lástima que es una fan de él tan bella y tan bonita como ninguna otra y pues lo cual pierde una oportunidad y kasuma solo dijo que al día siguiente nos encontramos con nuestro kasuma estirándose mientras darkness al lado de él este seguía peleando con ella que quería ser la guardiana de yunyun así ellos dos otra vez pelearon una porque quería lucirse en esa ocasión y el otro porque pues quería tener una historia increíble que contarle a su fan cuando llegue otra vez a axel y los dos seguían y seguían hasta que megumin apareció y lo regañó pero de pronto kasuma escuchó como aqua regaba las plantas a su cultivo aqua solo dijo ya vamos vamos a salir de viaje así que nuestras mascotas ya están siendo cuidadas así que yo misma me encargaré de ti espera esa cosa es una chica de la tranquilidad si para los que no lo sepan una chica de la tranquilidad es altamente peligrosa en este mundo así que asuma se dispuso en acabarla de una vez por todas o sea acuchillarla pero aqua se negó aqua lo interrumpió diciendo espera niño de ikomori mi habilidad especial hará que crezca fuerte y sea una buena chica en un futuro y deja esos instintos de ay no pero kasuma no estaba de acuerdo con ella de hecho ya iba a acabarla ya iba a masacrar a esa pequeña niña pero a ver lo dulza y tierna que es la bebé pues mejor decidió quedarme si hiciera cargo del trabajo sucio al final nadie quiso y decidió en llevarla al bosque de los demonios carmesí ahí tal vez iba a crecer feliz aqua le dice que ella está segura de que su hija o sea la niña planta se convertirá en la líder del bosque de los demonios carmesí y le puso el nombre de dead scream bloody mary malditos nombres largos que pone esta mujer así yun yun llega a la mansión pero antes se regañaba por megumin no recuerdo porque la regañó en fin mujeres así todos los teletransportan a la aldea carmesí dije dije todos eso incluye al chamaco de la diosa inútil ahora si megumin lánzate la explosión por segunda vez la intro todos terminan en la aldea carmesí gracias a yun yun de ahí vemos como todos los demonios carmesí estaban en pijama repito estaban en pijama al ver a los visitantes asustaron y corrieron a comprarse las mejores capas en la tienda de capas no sin antes el lini de la aldea regañó a yun yun por no traerles un aviso o avisar a todas las gentes ya saben los ninis de la aldea se encargaban de avisar siempre de la aldea pero como llegaron teletransportándose pues los vieron en sus mejores atuendos así todos de un minuto a otro terminaron vestidos con su ropa característica elegante y con sus atracciones muy pero muy engañosas por ejemplo aqua se paró a ver a una hechicera que según traería a un demonio del otro mundo pero obvio todo era una farsa ya saben turismo turismo barato pero aqua siguió esperando al demonio provocando que la chica llorara había otro que según hacía una poción muy pero muy mortal o sea pero solo era curry para los que no sepan japonés es mole pero japonés así regresaron a la casa de megumin pero antes la chica carmesí le advirtió a Kazuma que se disculpe con la maga que humilló hace unos momentos pues resulta que como no trajo ningún demonio Kazuma dijo te espero y ya la humilló de hecho creo que la hizo llorar Kazuma solo acepta para después ver a una enorme casa a comparación de la otra de megumin si se acuerdan que la casa de megumin antes era una casa una pocilga pues ahora parece una mansión así megumin toca la puerta pero nadie le abre más bien comeco le puso el seguro y comeco le dice que se vayan de una vez los de copel que ellos no tienen nada que hacer aquí y no le deben dinero que se larguen pero megumin le responde que dice si soy tu hermana no identificas mi voz pero comeco es tan astuta que le dice que no es cierto que su hermana murió en una explosión pero al final comeco si abrió la puerta y vio que su hermana estaba viva y la volvió a cerrar ya me ves y pues megumin siguió quejándose siguió diciendo que era ella pero comeco otra vez le dijo que en él que ni madres ella no era megumin así Kazuma solo se acerca a la puerta y le da unos chocolates y unos dulces y solo por eso lo deja entrar para mientras a su hermana la ignora por completo pero megumin sabe que debe de preguntarles a sus papás sobre la casonona que ahorita tienen así en la noche su mamá ya estaba respondiendo a la historia del por qué ahorita consiguieron una casa del infonavit al momento de irse a dormir megumin preguntó dónde estaba su cuarto por lo cual su madre solo sonró y dijo je je y dijo que como ella ya vivía en una mansión pues pensó que chance no regresaría y pues ella no tiene habitación pero si hay un chingo de habitaciones libres cuando megumin ya se iba a tomar una habitación su mamá le dijo que tomara la del rincón ya que tiene paredes gruesas y podrá dormir con Kazuma al lado con Kazuma al lado pero megumin se quedó a seis y le dijo a su mamá que en él Kazuma vámonos de aquí tenemos que hacerme rutina diaria pero la mamá se sacó de pedo porque qué chingosa es la rutina diaria pero no sin antes que Kazuma le dijo oye pero fuiste tú quien me dijo cuántos hijos quería tener agua quien estaba sentada a un lado llamó a Comeko diciéndole Comeko ven esta conversación es demasiado adulta para ti mira lo que haré con el papel él es el bombardeo que está aquí en la aldea carmesí de hecho se llama el bombardeo mayín o algo así pero eso no nos importa para nada al escuchar la frase de Kazuma a nuestra latina solo le gritó a megumin me llamaba a Cerones me llamaba a Cerones cuando en realidad tú eras la pervertida del closet loli el chiste es que la conversación se salió de contexto ya que Darren se empezó a quemar a megumin de una mala manera pues decía que sus rutinas diarias son en público y que termina exhausta sin energía y mucha gente va al pueblo solo para verla así también termina llena de cosas pegajosas y así su mamá se confundió y pues todo salió todo se descontroló y maldita adinerada quemándola de mala manera a nuestra loli diosa en fin así Kazuma se escabulle para no meterse en broncas con mujeres Kazuma se salió de la casa y caminando por toda la aldea se encontró con un bar muy muy peculiar el cual decía bar de las su... esa parte me la censuró otra vez me censuraron o sea el bar de las pu... pues así Kazuma se sorprendió y sin dudar entró pero solo era una taberna normal pues resulta que el dueño de la taberna se inventó ese buen nombre para crear un buen clip bait señor Stunks así de pronto en la misma taberna apareció Nerimaki con una sonrisa posdata es amiga también de Megumin hola mi buen foráneo he visto que eres muy amigo de Megunyun así que me puedes decir muchas cosas sobre ellas y te digo Junyun tiene dos amigos un rubio y el otro es muy diabólico así Nerimaki la chica loca estaba totalmente nerviosa y no podía creer que su ship favorito no fuera real o sea el de Junyun por Megumin o sea era Yahoi en serio estás hablando de la misma Junyun esas dos siempre tenían un aire a Yuri estaba segura que las dos se amaban con mucha pasión así Kazuma siguió presumiéndole sus mejores dotes diciendo que ya tenía una relación adulta con Megumin pero antes de seguir presumiendo llegó una armadura loca y muy muy ruidosa hermano eres tu hermano no podía creer con quien se había encontrado en este momento soy yo la reliquia divina más fuerte y más dura entre las reliquias divinas la armadura que canta y baila tu hermano Aihi San nuestro Lord primero se hizo el tonto como si no lo hubieran conocido pero después de un rato reaccionó y lo saludó por los que no recuerdan o no saben esta armadura aparece en el volumen número 8 de Konosuba el cual todavía no narro que troll soy pero esta armadura estaba compuesta esta armadura estaba en posición de Eris la diosa y se le dio a Mitsuburi o sea Kirito después este desgraciado o la armadura se escapó y así es como llegó a este lugar aquí chica como que todavía no puedes dar leche de una que tenga tu misma temperatura corporal así Nerimaki se quejó diciendo que es acoso el acoso es una demostración de afecto y así pasó la noche con a Eiji diciendo un montón de tonterías vagas en fin la plática terminó con Kazuma diciéndole que si puede contar con su apoyo para ayudar a Yunyun con esa prueba y este desgraciado dice mientras sea una chica linda no hay bronca en la mañana del día siguiente como Kazuma estaba muy pero muy pedo se quedó en la taberna y en la mañana fue corriendo a la comisaría donde se encontró a Darnex y a Megumin en prisión repito en prisión esto porque Megumin había hecho una explosión y voló todo el escenario de la prueba así de la prueba del examen y pues después de un rato la liberaron ya en la salida planeaban salir a cazar o a ir al bosque pero el principal problema es la chica de la tranquilidad que tiene Aqua en sus manos al principio Yunyun dijo que la debían de exterminar pero Aqua la puso enfrente de sus ojos y pues ella no pudo matar tal ternura después la iban a poner en una zona donde llegaban muchas pero muchas parejas de visita pero no los dejaron después nuestra Tlatoani dijo oigan y si la plantamos en el jardín de Yunyun acabo que aquí son demasiado fuertes y no le harían daño se convertiría en una estación turística y pues sería amiga de Yunyun también creo lo mismo la atesoraré adecuadamente al final negaron esa rara idea y optaron por plantarla dentro del bosque de los demonios carmesí ya dentro del bosque vemos como parecen monstruos enormes y Yunyun se los carga como si nada como si ellos fueran simple gusanos ya que tiene manatitas de alto calibre al parecer ella está feliz porque al fin tiene un equipo pero Megumin la regañó diciéndole que no hiciera eso ya que es espeluznante porque creo que estaba abrazando las manatitas viendo como todos apoyaban a Yunyun Megumin fue la única en darse cuenta de una presencia rara en ese entorno tan rápido como pudo apuntó a ese ser y dijo así así ya todos veían del bosque donde le pedían a Megumin explicación del por qué el tremendo ruido de hace un momento y Megumin solo respondió que fue el bombardero Majimo Gunininin es un nombre muy raro y muy largo así que perdón si me equivoqué dejen que yo les explique sobre este animal o este monstruo raro pues resulta que es un jodido animal con la habilidad de lanzar detonaciones es como la explosión pero más débil el chiste es que este monstruo no sale mucho y es raro además nunca ataca a los demonios carmesí pero si a los japoneses así Megumin quien estaba cargada en la espalda de Kazuma le dijo realmente estaba allí Kazuma no debes irte del pueblo el bombardero ataca a todos los hombres que no son magos carmesí particularmente aquellos con cabello y ojos negros así Kazuma escuchó a su loli y no participó en la prueba pero quienes ayudarían ahora Junyun serían Dardex y Aqua al irse Aqua les dijo oye no logramos encontrar un lugar para plantar a esta chica o sea la bebé que tenía en sus brazos así en la noche ya todos estaban hablando todos Dardex tenía curiosidad de ir al castillo o al edificio misterioso para poder saber que es ese bombardero yo lo bauticé el Bombas todos dijeron que irían a ver el día de mañana pero Aqua cayó ebria en las primeras dos copas Yuyuy o sea la mamá de Megumin le dijo a Megumin que se diera prisa con sus nietos que los quiere ver ya pero obviamente Megumin dijo que no estaba lista y Kazuma hijos no creo solo miren el físico de Megumin todavía le falta crecer así su mamá solo sonríe de manera maquiavélica al escuchar eso de su hija después de tanto pedo Yuyui decidió dormir a Dardex así después de tanto pedo Yuyui durmió a su propia hija Yuyui le dice a Kazuma que sostenga bien el cuerpo de Megumin Kazuma-san la noche es demasiado larga puedes hacer lo que quieras te doy el permiso si es necesario pero Dardex se levantó y le dijo que eso no es que no profanen a Megumin que no profanen a Megumin sin su consentimiento la mamá de Megumin le valió tres hectáreas de mierda la opinión de la latina así que también usó Slip pero Dardex como si nada resistió el efecto pues se ha vuelto demasiado fuerte protegeré la dignidad de mi amiga a Megumin pero Yuyui le valía una ñonga lo que decía esta mujer y usó parálisis y cayó toda dormida pero Kazuma se llevó en sus brazos a Megumin a su cuarto donde estarán los dos solos ya en la noche Kazuma no le hizo nada de hecho estaba muy dormida y cobijada más que lo normal bien ella despertó poco a poco y miró a los ojos de Kazuma lo siento puedo preguntar que estás haciendo estaba mirando la cara dormida de la persona que amo así Megumin se paró toda preocupada y revisando cada parte de su cuerpo pero no había pasado nada nuestro Lord la había respetado pero Megumin se dio cuenta de que no tenía su bra así Kazuma le dice que se lo quitó para que pudiera dormir bien además de que se lo quitó con una forma muy caballerosa usando steel o sea nunca le quitó ninguna prenda o sea usó steel así ella le dice que le da miedo que llegaran a la adultez sin recordar nada pero Kazuma la calla con no te preocupes me conoces no soy tan valiente como como yo creo que soy así Kazuma le mencionó que cuando regresen a la aldea él verá a su fanática pues no quiere quedar mal con ella y Megumin pues le dieron celos pero nuestro Lord le explicó que solo es un apretón de manos además él un día sabía que él se volvería famoso y por eso firmó una pared del gremio porque pensaba que un día se iba a volver famoso y esa pared iba a voler millones pero no así Megumin solo le respondió que eso era una basura y que la terminaron borrando su firma creo que es muy buen nombre oye al oír que alabas mi nombre me hace estar un poco en conflicto sabes así como el otro terminaron abrazados el uno al otro pero de un rato a otro duraron en el abrazo y pues Kazuma se le levantó ya saben que el amiguito o sea que se le paró el pajarraco así Megumin sintió algo raro pero solo dijo no creo que podamos cruzar la línea tengo una maldición ya sabes ya que casi cruzamos la línea y algo ocurre tengo una maldición pero Megumin le sudó todas las palabras de nuestro Lord y solo intentó ahora si ya jalársela a punto de cruzar la línea ya ves te lo dije apareció una explosión en el bosque en ese preciso momento si que tienes mala suerte mi Lord todo continuó al día siguiente de la noche romántica pero aquí vale ñonga ya que el Nini que no hace nada más que solo estar de guardia en la aldea llegó para detener a Megumin por la explosión de anoche al principio este tipo tenía a Megumin bajo una llave de lucha como se atreve a hacerle esto a mi waifu preciosa pero Megumin le dice que no mames que para que está haciendo todo esto y pasarse de la raya y cuando le afloja el agarre Megumin lo toma de la cabeza y le hace una llave estrangulándolo ahora a él si no fuera por Kazuma que intervino pues lo hubieran lo hubiera matado en ese agarre Megumin le dijo que no fue ella ya que ella estaba con Kazuma pero no puedo decirlo es muy vergonzoso todos sospechaban que el causante fue ella pero en realidad nunca fue ella además ella al final dijo que estaba con Kazuma haciendo cositas juntos en realidad tampoco llegaron tan lejos en fin al saber que Megumin fue inocente pues todos dijeron que si existía el S bombardero que Megumin bautizó o el monstruo que pensaban que se habían inventado al estar sorprendidos pues tal vez era mejor cazar esa cosa y cancelar el torneo pero también era buena idea quien lo cazara a esa bestia pues sería el jefe de la aldea al escuchar todo eso Megumin decidió echarse la culpa pues no quería arruinarle el concurso a su amiga de la infancia Yunyun al final echaron la culpa a ella y pues ya tiene un strike como yo al final solo vemos como Yunyun se lleva a Darnex hacia el concurso como si nada nuestros seres al lado de Megumin Kazuma y Aqua fueron a la fábrica de los ganchitos donde se habían creado a los demonios carmesí y ahí fueron para investigar un poco más sobre el bombas pero no encontraron nada más que Megumin al final se enteró de que su raza es creada por medio de la mutación genética y pues es como y no es como ellos creían en fin estos llegan otra vez a su casa y se encuentran a Darnex rezándole a un padre nuestro pues Yunyun había pasado la prueba con éxito pero tanto como la frenzoneada como la fortachona terminaron con secuelas muy graves pues Darnex solo le dijo a la diosa inútil que ella será la siguiente en la siguiente prueba al siguiente día Aqua se fue con la Yunyun al concurso mientras Darnex y Kazuma se fueron a rescatar a Megumin de la prisión otra vez cayó en prisión porque en la noche hubo otra explosión y pues pensaron que era ella en fin cuando estaban en camino se encontraron con Kirito digo con Mitsuo como se llame la neta no me acuerdo el nombre el chiste es que este inútil Kirito perdió una arma divina y pues le dejó una carta la aventura inútil lo siento pero debo acosar digo solucionar algunos problemas así que tu reto será encontrarme a pinche Adrián yo que culpa tengo señor en fin resulta que Mitsuguri vino al pueblo carmesí para preguntarle a una adivina sobre donde podía encontrarlo y la adivina le dijo está en una taberna acosando mujeres pero Mitsuguri no se la creyó y pensó que esto era una joda o era broma y se fue pero no sin antes decirle a nuestro Lord que se acerca al rey demonio y que ya le puso ojo a su ciudad natal Axel y pues si quiere estar a salvo pues que no abandone la aldea carmesí o la capital y se va Tarnex al ver que estaban solos le pidió una cita a nuestro Lord y este dijo que si pero no pasó nada ya que todo lo que veían en el pueblo carmesí eran muchas pero muchas mamadas no exagero con eso pues era como estar en un museo de memes pero de malos memes malos porque cada demonio carmesí hacía unas locuras que uff flipas hermano la latina termina peleando con Kazuma terminaron peleando solo porque Tarnex se había enamorado de Kazuma y del porque en fin lo único importante es que Tarnex le gritó que el todo le gritó que el no querer trabajar es un defecto fatal pero si Kazuma no quiere trabajar yo lo puedo mantener Tarnex le respondió que no joda que no sea una mamaluchona que está consintiendo mucho a Basuma pero los dos se dan cuenta de la presencia de Megumin así Megumin enojada le reclamó del por que salían a divertirse sin ella y pues Darnex le dijo que como el Basuma había dicho que quería una cita de verdad y pues por eso salieron así sin Megumin Megumin miró seriamente a Kazuma para luego sonreírle una sonrisa que daba mucho miedo la mera verdad solo se fue alejando hasta que llegaron a un restaurante donde todos los demonios carmesí llamaban a Megumin como el apodo de maga de bromas esto debido a que solo sabía el hechizo más fracasado de todos los tiempos la explosión así se fueron todos a la casa de Megumin no sin antes pelearse con la mayoría de los demonios carmesí que estaban en el restaurante y también Darnet se peleó con unos hasta admitió que era divertido que la insultaran diablos que mujer al llegar a la casa se encontraron con Harue la escritora y pues solo dijo a Megumin que no le regresa a la ruta de Yunyun por alguna razón y que todavía hay tiempo y pues a ella le gusta más ese shipeo que nosotros en esa noche llegó chillando la diosa inútil como si la prueba fuera un infierno resulta que la prueba trataba de una serie de puertas que debías de abrirlas y encontrar el camino correcto esas puertas lo único que indicaban es la cantidad de suerte que puedes tener por lo que a nuestra diosa le fue terrible porque ya saben tiene muy baja suerte al final se fue a bañarse y mientras la mamá de Megumin seguía planeando que Kazuma era loli se durmieran juntos otra vez darnex mostró resistencia o bueno no tanto ya que la mandó dormir la mamá así Kazuma y Megumin terminaron otra noche juntos pero no se emocionen ya que no pasó nada otra vez lo único que hicieron fue tomarse de las manos desde lejitos y pues empezaron hablando muchas cosas primero Megumin le preguntó si es un lolicón porque le gusta ella y también a iris así y porque también mira de una muy pero muy rara forma su pequeña hermana comeco pero Kakazuma aclara que no es un lolicón de hecho su tipo es más parecido como darnex así de boludas pero le agradan los personajes que hacen pasar como hermanitas más no le atraen en fin después terminan hablando de que Kakazuma es un nini y pues necesita salir a más misiones así Kakazuma dice que en él que es muy débil pero Megumin le propone muchas cosas para poder mejorar su nivel así Akwa y Darnes pero que si van a ayudarle tienen muchas desventajas pues Darnes es muy pero muy fuerte y tiene una defensa nivel Kirito pero Yunyun se las gastaría en el poder de ataque mientras Akwa pues es una inútil y atraería a los monstruos más inútil todavía así Kakazuma se propone a él que será el indicado pero pero realmente estaba allí Kakazuma no debes irte del pueblo el bombardero ataca a todos los hombres que no son magos carmesí particularmente aquellos con cabello y ojos negros si dices eso no tendremos a nadie más que le ayude a Yunyun si Yunyun es una amiga mía pero cuando quiere salvar a otras personas que no sea yo me siento muy pero muy celosa sabes que si dices eso no tendremos a nadie más para quien ayude a Yunyun así los dos se avergüenzan por las palabras de Megumin y ambos se alejan y pues nuestra loca enamorada solo se voltea y se duerme mientras oye no íbamos a dormir mientras tomábamos de la mano quiero dormir mientras sostengo la mano de una niña de 14 años pos data Kazuma tiene 17 años así que no me vengan aquí de lolicón pos data 2 Megumin tiene aquí en esta historia 15 años así que Kazuma le gana con dos años y medio en fin a un lado el dato inútil continuamos con la historia Megumin fue encarcelada nuevamente pensaron que ella fue quien lanzó la explosión de la noche pero a la vez el equipo de los ninis la llamaron niña demonio carmesí de las bromas o inútil o algo así y pues Megumin en vez de ir a prisión dejó noqueado a Boscorli o sea el ninis y pues termina baba en el hocico también cuando estaba noqueado mientras los demás tenían que lidiar con una noli que les hacía la vida imposible al final se la llevaron y al noqueado de Boscorli se lo llevaron arrastrando Junjun estaba pidiendo la ayuda de todos pero era una lástima pues nadie la pues nadie le convenía para que ayudarle llevarse no le convenía a darles ni le convenía agua y menos Junjun así que nuestra Junjun iba a llorar pero no te preocupes por eso te traje estas reliquias sagradas eso si es un desgraciado de primera muy buena chiquita lo siento no puedo ayudar tengo una cita con unas chicas en aguas termales ni mixtas verdad así a ellos comienza a negociar con Junjun para hacer su guarda espalas pero con la condición de que lo maneje desnuda al principio Junjun accede pero Aqua comienza a patear la armadura por acosadora al final Junjun no acepta no se vale yo ya había aceptado en fin en fin darles también se una a la diosa inútil a patearle el trasero escuché chiquita mi poder es ajustarse a cualquier usuario así que aceptaré ir contigo a esta prueba después de todo se escucha como tipo cita cuento contigo tanto Aegis y Junjun se encontraban en el gran bosque de los demonios carmesí un lugar muy pero muy peligroso no exagero es demasiado peligroso para todos los demás es demasiado más peligroso que y ese era su sueño y es su sueño y en este preciso momento si lo logra le dirá adiós a su gran rival Megumin una vez que esta prueba haya terminado esta vez podré decirle a mi rival que esta vez es mi victoria le diré lo que nunca he podido decirle mi nombre es Yunjun una archimaga que ejerce magia avanzada así Yunjun seguía avanzando en la noche al lado y como si de un momento a otro se convirtió en la más fuerte si ya al día siguiente Yunjun fue la única en superar todas las pruebas y por eso todos los demonios carmesí empezaron una mega fiesta tan grande más grande que la fiesta de Freddy Mercury pero no tan grandes como la del Jordan del béisbol en fin mucho baile mucha tomada todos estaban demasiado borrachos y también la diosa inútil que era normal que se estepeda además también Darnes empezó a beber por el bien de su amiga Megumin o por el bien de su amor por Kazuma pues Yuyu y la mamá de Megumin la retó a Darnes en beber y si la rubia ganaba pues le daría una habitación para que duerma con Kazuma esa noche ya sabe noche de Sodoma llegó el momento donde presentaron a la nueva chica o sea la emblemático fue la armadura cochina pervertida que llegó así señoritas yo fui uno solo con su jefa actual por supuesto que si te metiste dentro de mí y te ejercitaste el papá de Yung Yung escuchó las tonterías de Aegis pero esta armadura necia no se cayó y siguió diciendo tarugadas hasta que el jefe de la aldea se cansó y lo atacó al final solo vemos como todos celebran con Junjun y desde lejos se encontraban a Megumin toda aguitada pues al final Junjun la había superado y así y todos sus amigos estaban alrededor de ella dormidos borrachos y sucios Megumin le pidió que se lo llevaran a su casa como su mamá que estaba peda también estaba tirada en el suelo adernes que estaba también tirada en el suelo y también la inútil bueno esa siempre está peda ella le pidió a Comeko que se los llevara a su casa arrastrando pero la niña no quiso y como castigo pues los dejó ahí al final Megumin nada más los cobijó a todos mientras Kazuma la veía y desde lejos le dijo oye oye no te quieres acercar a ellos sabes Junjun al final me ha superado finalmente me ha ganado nuestra rivalidad ahora está muy lejana sabes si venzo al rey demonio te dejaré hacer conmigo lo que quieras aún así si no lo derrotamos me dejarías hacerlo Kazuma con una sonrisa la agarró del brazo y la jaló diciéndole vamos que esperas hagamos tu retina diaria ahora así los dos tórtolos se meten al peligroso bosque de los demonios carmesí donde Kazuma solo seguía jalando a Megumin aunque ella estaba muy pero muy negativa al entrar al bosque se encontraron con un maldito oso le diré oso yogui para más fácil así yogui se le dejó ir a Kazuma pero como nuestro lord esta vez ya no es un cobarde se puso cara a cara contra el oso y si ustedes dirán si bro Kazuma cegado pero Megumin decidió esconderse pero Megumin decidió esconderlo pues estaban muy pero muy valientes el día de hoy los dos estaban muy juntitos en los arbustos pero muy pegaditos en los arbustos y Kazuma le dice oye Megumin no que me dejar y hacer lo que yo quisiera y mira ya estás muy tensa así de un momento a otro vemos como el oso yogui se va tal vez a buscar un abubo o a buscar un canasto en fin pero 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 pues llega un maldito lobo a donde la pareja estaba escondida era un ferry un lobo plateado que solo al tocar o pisar el suelo pues lo congela todo así y es muy pero muy peligroso a esto le diré perro rabioso pues el perro al mirar a Kazuma solo se le quedó viendo pero Kazuma como todo un lord que es salió sin problemas del agusto como si el lobo fuera más débil que el del perro nel pues resulta que nuestro lord empieza a bañar o sea lanzarle magia de agua y pues el lobo estaba disfrutando las duchas de agua que Kazuma estaba a unos pasos de la muerte pero el jodido perro estaba disfrutando el baño hasta que Kazuma le lanzó tierra pero el perro lo esquivó como si nada no sin antes nuestro lord le lanzó su mítica capa el perro rabioso y pues el perro la rompió con su pata de adelante pero chingue su madre pues eso solo era una distracción pues lo que así Kazuma hijo de su pinche madre venció al lobo y la razón es muy sencilla pues Kazuma está con un power up más poderoso que el mismo Goku más poderoso que Luffy más poderoso que My Hero Academia incluso más fuerte que el mismo Kirito pues Kazuma está en modo pedo si así como lo escucharon Kazuma está pedo o sea está borracho Megumin que lo veía desde lejos se sorprendía más y al ver que lo tenía vencido comenzó su canto para la explosión pero shhh Megumin todavía no es el momento por respeto yo mismo me encargaré del lobo Megumin toda asustada reconoce a Kazuma que se ve genial pero este no es Kazuma pero lo más importante es que corren mucho pero mucho peligro estando aquí mismos parados en el bosque de los demonios carmesí Kazuma dejó su espada sagrada en la aldea pero eso no fue impedimento para que él mismo creara su propia espada por medio del hechizo de agua y el hielo pero esa espada se rompió al tocar al perro Megumin seguía chillando pero Kazuma solo asintió es la presencia de un enemigo más fuerte que el Fenri sin duda es él bien dicho porque el objetivo de hoy es el bombas así nuestro olor se levanta el pulgar puede que sea imposible que derrote al rey demonio pero si puedes vencer una cosa juntos derribar un objetivo fuerte esa es la condición para ser el jefe de la aldea verdad Megumin así Megumin solo le sonrió Kazuma seguía sintiendo la presencia de un enemigo mucho más fuerte y el lobo se liberó de su atadora pero este huyó pues el enemigo que tenían enfrente ahora es el bombardero Majin esta cosa es enana con forma de ninja y un ojo rojo además su cuerpo está destruido por la anterior explosión de Megumin pero este enemigo estaba autorreparándose lo malo es que este era como un tipo cyborg cuando aparece enfrente Megumin y Kazuma nuestro lord ya no puedo más este hay güey este bien mareado Megumin lo regañó que a donde fue toda esa emoción que tenía hace unos momentos donde fue esa valentía donde está ese honor pero parece que ahora está sobrio el poder lo está dejando Megumin decide ignorarlo y ponerse enfrente al bombas y le dice su típica frase de pero el bombas la ignoró y desapareció el bosque ahora es más silencioso que antes Kazuma gritó y saltó hacia atrás pues el bombas le había atacado desde arriba sin previo aviso el ninja lo estaba golpeando seguidamente pues para su desgracia este robot puede ver a través de su técnica lork o sea ocultarse Kazuma como su única esperanza usó steel para robarle una pieza importante pero lo esquivó con éxito el robot pues nuestro lord le había robado las patties a megumin otra vez así que a se le ocurrió una gran idea pues debía amarrar al bombas con ya saben pero como no tenía una cuerda usaría la ropa interior de megumin para amarrarlo pero obvio eso no pasará el ninja sacó una cuchilla y atacó seguidamente a Kazuma hasta que en una estocada que venía muy directa a su estómago nuestro L logró detener la espada cállate estoy desesperado por mi vida que no estás viendo además parece que no puedes dañar a los demonios carmesí eso incluye sus pertenencias también pues Kazuma había bloqueado el ataque con el chon de megumin pero eso no así este solo lo miró y empezó a conjurar la explosión pero nuestra megumin saltó pero nuestra megumin soltó su bastón y lo abrazó esto para que no dañara a Kazuma pero el robot se enojó más diciendo enemigo detectado que significa que este inútil si tiene una novia y yo no cargatelo así Kazuma cargó a megumin en su espalda para que no le lanzara una explosión en fin Kazuma decidió jugársela y usó tres veces steel y el bombas desapareció y la presión de la espalda de Kazuma se sentía más suave pues en sus manos Kazuma tenía el sujetador de megumin más un componente del bombas pues ahora el bombas intenta escapar como mantiene las explosiones no puedo odiarte pero intentaste lastimarlo no puedo pasar por que le quedaba para escuchar así el robo carmesí guardián de los demonios carmesí fue enviado donde está su creador y su reino caído nos encontramos a nuestra loli favorita peleando con bescoldi o sea el nini de los demonios carmesí debido a la explosión de anoche por cierto aquí megumin nunca explicó el por que hizo la explosión y todos pensaron que era por envidiosa hacia yun yun pero la realidad fue porque derrotó al bombas así yun llega a la comisaría y megumin solo le dice adelante burlate de mi de tu rival y yun yun le hace caso y se burla de ella antes de hablar con su rival yun le pide al nini que se vaya y los deja solas esta entra a la celda para preguntarle la verdad sobre ayer pero megumin se negó a contarle todo pero yun yun no es nada tonta pues ella dedujo que megumin derrotó al bombas ella sola al lado de Kazuma pero megumin para dejarla con la victoria porque ya es su último duelo ella decidió decirle a Kazuma te concedo la victoria además te recomiendo que consigas un novio Kazuma no quieres acostarte en mi regazo será un placer así Kazuma se acuesta en el regazo de megumin como lo vimos en la ova con la cabeza abajo mientras yun yun le gritaba a los dos megumin estás aguantando acoso de Kazuma verdad Kazuma ya basta no pachanafa ya al salir de la prisión como siempre además megumin se enteró que aqua plantó a la chica de la tranquilidad en el jardín de la casa de los megumin pero lo importante fue después de que yun yun llegó para decirle megumin también me regreso a axel no te daré la victoria tan fácil derrotaré al rey demonio y ahí me volveré la jefa de esta aldea pero megumin enojada le muestra su tarjeta de aventurero donde vemos que derrotó al bombas así yun yun sale corriendo otra vez pero que pasó con el bombas observación confirmada de las capacidades mágicas máximas de los demonios carmesí con la aparición de un ser que ha superado las predicciones previas de poder mágico el proyecto de modificación se considera un éxito repito el proyecto de modificación se considera un éxito enviando el último informe del reino hq hq por favor responda el proyecto es un éxito así como se va apagando el robot y va terminando su función de apagado y de proteger al demonio carmesí así se cierra el telón del volumen número 14 y se abre el telón al último arco de Konosubarashi Shikai Shutufuku Wo no quiero irme no sin agradecerle a estas personas que me ayudaron mucho en hacer este video en especial a las voces y en especial a Mikio que le hizo todas las ilustraciones te dejo aquí abajo su enlace de twitter e instagram para que la sigas si o si síguela y de hecho arte hará muy buenos dibujos si le pides un dibujo obviamente cobra un agradecimiento también a todos ellos que son miembros del canal y a todos ellos que me apoyan desde hace mucho muchísimas gracias en serio muchísimas gracias por todo su apoyo y muchas gracias por llegar a estos 10k espero que les haya gustado este video y este especial déjame aquí tu comentario que piensas sobre este especial si te gustó o si no te gustó déjamelo aquí abajo en tus comentarios dime si realmente cuál es tu volumen favorito de Konosuba y pues esperamos llegar muy pronto a 100k yo sí que así lo lograremos en fin nos vemos hasta el siguiente suscríbete y ser miembro del canal ser miembro bro nos vemos hasta el siguiente stay cool chau